de la doctora Duzo. Así que bueno, Adriana, bienvenida, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, antes que nada, agradecer, buenas tardes a todos, y es como siempre una inmensa satisfacción y un placer especial sumarme con lo mejor de mi investigación, o lo mejor que yo puedo aportar a una iniciativa de la Sociedad de Osteología y Metabolismo Mineral, de la que soy socia fundadora, lo cual me hace sentir como si tuviera los años de la sobrinita de Tutankamón, pero es un placer enorme, les agradezco especialmente a Lucas y a Luisa Plantalé por esta invitación para discutir con ustedes el trabajo que hemos hecho en vitamina D versus COVID-19, cuáles son las nuevas acciones antivirales y de protección multiorgánica en individuos de alto riesgo, porque creo que en este momento es el momento de contribuir con lo mejor de todos nosotros a luchar contra este virus. En primer lugar, porque si no siempre a último momento están los apuros, quiero agradecer a los investigadores básicos y a los investigadores clínicos que ayudaron a madurar el proceso de conocer en mayor profundidad los mecanismos moleculares por los cuales la vitamina D podría atacar al virus y las mejores formas clínicas de optimizar el uso de la vitamina D en los individuos afectados. Entre ellos, bueno, entre los básicos, como ustedes ven, están la doctora Susana Gonzalo, que es una investigadora cuya especialidad es vitamina D en procesos de senescencia celular y envejecimiento de la St. Louis Universitat en Estados Unidos. María Isabel Colombo, que es una investigadora de la Facultad de Medicina de Mendoza en la Universidad Nacional de Cuyo, que es una especialista reconocida mundialmente en autofagia, de lo que vamos a hablar en este proceso. El doctor Carlos Bernal Mirachi, que es un endocrinólogo, pero es un investigador básico en vitamina D y mecanismos de inflamación, hipertensión, mecanismos moleculares de inflamación, hipertensión en diabetes. Y entre los clínicos, hay otros clínicos que se me hacía muy largo mencionar, pero la que ha participado más activamente en la elaboración de una propuesta a un investigador clínico para los comités de ética ha sido la doctora Nuria García Fernández, nefróloga de la clínica, es la jefa de nefrología de la clínica universitaria de Navarra. Y como para que al que le queden preguntas pendientes o haya cosas que no se aclaren durante la charla, les dejo mi email adriana.duso.gmail.com para que se comuniquen por cualquier duda o para concertar colaboraciones o ideas que les parezcan que nos puedan ayudar a todos en la lucha contra este virus. El pedido de Lucas y de Luisa fue que profundizara en esta charla, en las bases científicas y que actualizara lo que conocemos en este momento de la validez de la propuesta que les presentara a todos los socios a principios de abril de este año, para el uso, sugiriendo el posible uso de la vitamina D nutricional y activa como una posible opción terapéutica complementaria de protección pulmonar en pacientes COVID positivos. En ese momento, la única herramienta que teníamos todos, que era probada para luchar contra el COVID, era el confinamiento absoluto para evitar la propagación exponencial del virus y las altas tasas de mortalidad, de manera que todos sentíamos que se hacía imprescindible que todo lo que teníamos, alguna posibilidad concreta de ayudar a identificar los elementos de salud pública ya existente, lo hiciésemos para poder de esa manera mejorar nuestra resistencia a las infecciones por COVID o al menos reducir la agresividad. ¿Y por qué pensamos en la vitamina D? Esto es demasiado obvio para los miembros de la asociación, pero para los otros médicos que no sean de la asociación. La vitamina D, primero decir que no es una vitamina, sino que es una prohormona, no es una vitamina porque la podemos sintetizar a través de un precursor de la piel, que la luz ultravioleta del sol convierte en previtamina D, que se isomeriza a vitamina D por la temperatura de la piel y que como se trata de una molécula liposoluble, tiene que ser transportada por una proteína transportadora. Del rol fundamental que tiene la vitamina D en el esqueleto, no hace falta que diferenciara a nadie, todos lo conocemos, porque el descubrimiento de la vitamina D fue fundamental para el triunfo del raquitismo. La mayoría de ustedes saben que en el siglo XVII había un 95% de niños en las ciudades del norte de Europa que morían por las complicaciones secundarias a un raquitismo severo. Que cuando se descubrió la importancia de la radiación ultravioleta, unos cuantos siglos más tarde, se podía tratar a esos niños irradiándolos con los ultravioletas para curar el raquitismo. Que en el año 1919 se encontró que el aceite de hígado de bacalao también tenía unas sustancias con propiedades antirraquíticas y en el 1920 se comprobó que fue fundamental, además de la identificación de la vitamina D en el aceite de hígado de bacalao, se comprobó que la irradiación ultravioleta de la leche le confiere propiedades antirraquíticas y eso fue lo que llevó 10 años más tarde a la erradicación del raquitismo, pero pasaron 41 años más para comprender cómo es que lo hace la vitamina D. Y no fue porque se descubrió la forma hormonal, sino porque se descubrió el receptor de vitamina D, lo hizo el doctor Mark Huxler en el 1971. Pero lo que quiero destacar en este momento es el triunfo de la vitamina D sobre la tuberculosis, que es también tan antiguo como un poco la cura del raquitismo y que nos habla de las propiedades de la vitamina D para controlar al sistema inmunológico, no solamente con actividades antibacterianas y antivirales, sino para potenciar la capacidad de controlar que no haya inflamación excesiva. Con respecto a la tuberculosis, que nos interesa particularmente por el impacto de la tuberculosis sobre el pulmón, uno de los órganos diana del COVID-19, destacar que en el año 1895 el doctor Finzen descubre la eficacia de la luz ultravioleta para curar el lupus vulgaris, que es la tuberculosis de la piel. En el año 1903 se le da el premio Nobel y con el otorgamiento del premio Nobel se inicia la tendencia en el mundo entero de exponer a los pacientes tuberculosos a la luz del sol. La fotografía que ven es una fotografía de un hospital de tuberculosos en Búfalo, en Nueva York, en el estado de Nueva York, de los años 1920. Pero recién, un siglo más tarde, un siglo y tres años más tarde, comprendimos por un artículo que se publicó en Science, cómo es que lo hace la vitamina D y es de lo que vamos a hablar. Para resumir un poco cómo ejerce la vitamina D las acciones que hemos mencionado a nivel óseo, antibacteriano, antiviral y posiblemente anti-COVID-29, decirles que la vitamina D, esa que se sintetiza en la piel, es inactiva. Que el hígado la transforma en 25-hidroxivitamina D, que es una molécula moderadamente activa, pero que la transformación fundamental a la forma hormonal de la vitamina D tiene lugar en el riñón que la convierte en 1,25-vitamina D, que es una potente hormona esteroidea extremadamente activa. Tan activa que las concentraciones circulantes de vitamina D son mil veces inferiores a las concentraciones de su precursor. Como ustedes ven aquí, 30-70 picogramos por mililitro de 1,25 contra 30 a 100 nanogramos por mililitro de 25-hidroxivitamina D. Como toda hormona, eso es mil veces menos, ¿no? Entonces, como toda hormona esteroidea, la vitamina D, la forma hormonal de la vitamina D, tiene un receptor, uno solo, hay un único receptor, al cual se une, y la unión de la vitamina D a su receptor hace que el receptor se transloque al núcleo celular para modificar la maquinaria genética de la célula, para inducir o reprimir la expresión de genes que controlan muchísimas funciones biológicas y que, como verán en esta charla, pueden controlar la replicación y suprimir la inflamación excesiva inducida por el COVID-19. Bueno, que esperamos que lo haga, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias que nosotros teníamos sabíamos de que la vitamina D podía ejercer una protección contra infecciones respiratorias similares a las que induce el COVID? Sabíamos que hay una asociación entre la hipovitaminosis, es decir, deficiencia de vitamina D, y una mayor frecuencia de infecciones respiratorias. Las citas están marcadas en negrita. Pero como ustedes saben, ninguna asociación, por muy fuerte que sea, es prueba de causalidad. También sabíamos que hay una menor tasa de mortalidad en pacientes con neumonía asociada al ventilador cuando hay niveles normales de vitamina D. También la publicación más importante de esta serie es que la demostración de que hay una disminución significativa en el riesgo de infecciones respiratorias con la suplementación con vitamina D. ¿Por qué digo que esta es la más importante? Porque es el resultado de un metanálisis que se ha llevado a cabo uniendo 25 ensayos clínicos con 10.933 individuos y que está ajustado por todas las variables confusoras posibles. Para los biólogos moleculares que van a exigir que haya una documentación más veraz de que la vitamina D y su receptor son los que modifican la susceptibilidad a infecciones, les digo que existe una mayor susceptibilidad a síndrome respiratorio aguda por infecciones virales en niños que tengan polimorfismo en el receptor de vitamina D. Para los que no están tan familiarizados en el área genética decirles que los polimorfismos no son una mutación sino modificaciones que ocurren en la población general y que afectan la funcionalidad del receptor. Pero aún a pesar de esto que establece una conexión entre vitamina, deficiencia de vitamina D y mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias, ninguna de estas cosas que sugiere que la vitamina D podría curar al COVID se ha hecho con el COVID porque la pandemia la tenemos a partir de enero, febrero en algunos países. Pero la intención de ayudar es lo que nos inspira y el doctor Martino, que es el autor del metanálisis con los 10.000, casi 11.000 pacientes, sostiene que en el mejor de los casos la vitamina D podría ser solamente uno de los muchos factores que están involucrados en determinar los resultados de la infección por COVID. Pero la deficiencia de vitamina D es un problema que se puede corregir no solo de manera muy segura para la persona que toma vitamina D, sino de manera muy económica. ¿De qué manera conocemos que la vitamina D protege de infecciones bacterianas y virales de daño tisular por la inflamación excesiva aún en enfermedades autoinmunes? Y esto es una síntesis de las acciones de la vitamina D inmunidad adaptativa e inmunidad innata. La forma hormonal de la vitamina D el 1,25 de hidroxivitamina D estimula la producción de sustancias antimicrobianas por parte de macrófagos y monocitos y también sustancias que tienen actividad antiviral por un proceso que vamos a discutir más adelante. Pero además la forma hormonal de la vitamina D modifica disminuye la antigenicidad de las células presentadoras de antígenos y eso aumenta tolerancia en el trasplante en las enfermedades autoinmunes mejorando previniendo el daño por el estrés oxidativo el daño autoinmune por el estrés oxidativo. Y el mecanismo que quiero destacar para el caso del COVID es el que se expresa en esa balancita inclinada hacia la producción de células linfocitos T agresivos que la vitamina D inhibe y aumenta los linfocitos T regulatorios los de la derecha donde está la flecha roja que son los que protegen a los tejidos del daño tisular que se produce por la acción de los linfocitos agresivos que son los liberadores de citoquinas proinflamatorias que son como el TNF-alfa que es una citoquina inflamatoria que el COVID aumenta además de la interleuquina 6 y que es la responsable del estrés oxidativo que produce el daño no solamente pulmonar sino a nivel multiorgánico como decíamos en el título de esta charla en el laboratorio de la doctora Susana Gonzalo también se ha visto cómo la vitamina D podría atenuar el daño tisular provocado por la tormenta de citoquinas inflamatorias de un sistema inmune hiperactivado como ocurriría en el caso del COVID lo que muestra la figura es un análisis de las diferencias en la expresión de genes en fibroblastos provenientes de individuos normales en fibroblastos provenientes de individuos con progeria y en fibroblastos provenientes de individuos con progeria una enfermedad de envejecimiento acelerado pero tratados con vitamina D el resultado de esos análisis de manera contundente demostraron que en individuos con progeria individuos con este envejecimiento acelerado el tratamiento con la forma hormonal de la vitamina D suprime la activación de esos fibroblastos previniendo los aumentos de las respuestas inflamatorias por la activación que se produce en respuesta a la activación de sensores citoplasmáticos como el cigás y el stin o los aumentos de la respuesta interferón con aumento de STAT1 ¿qué quiero destacar de esto? también esto ocurre en la progeria podría ocurrir en los individuos envejecidos pero y atacados por el COVID lo que quiero poner de manifiesto a pesar de que hay conflictos de la manera en que el COVID actúa sobre el sistema inmunológico provocando linfopenias en algunos casos quiero destacar que los genes proinflamatorios que Susana ha detectado que se inducen por la progeria son los mismos genes que producen la tormenta de citoquinas que se incrementan en los pacientes de COVID ¿cuáles? aquellos pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo y que están en las fases más hiperactivas de la enfermedad entonces el problema es el mismo que destacábamos antes con respecto a la asociación entre deficiencia de vitamina D y aumento de infecciones respiratorias la eficacia de la vitamina D hormona para inhibir la expresión de los genes causantes de hiperactividad inmunológica si puede funcionar fenomenal en la progeria pero no sabemos si van a funcionar en el COVID de nuevo aunque este sea el caso podría ser que la enfermedad que la vitamina D no pueda prevenir que los pacientes contraigan al virus pero podrían por un efecto aunque sea atenuado en la capacidad de vencer esta hiperactividad inmunológica podrían reducir las complicaciones de esa de esa hiperinflamación en tejidos múltiples y prevenir entonces la muerte en los individuos afectados entonces una de las cosas que nos inquietó y que nos llevó a presentarles la propuesta a principios de abril fue el descubrir que había razones adicionales que tampoco estaban probadas por supuesto porque nadie tenía experiencia con el COVID que teníamos a principios de abril de las acciones anti-COVID que podría tener la vitamina D esas acciones las vamos a mencionar rápidamente ahora y las vamos a analizar en profundidad después eran la supresión de la replicación viral por su capacidad de inducir autofagia por atenuación del daño multiorgánico a través de la inhibición del sistema renina angiotensina a través de tres mecanismos diferentes uno que conocíamos desde el 2002 que es la inhibición del gen de la renina y el otro que se hizo importante con el COVID que es la inducción de la expresión de AC2 y el otro que es la supresión de ADAM17 que es un mediador de las acciones profibróticas y proinflamatorias de la angiotensina 2 ¿Cuál era la preocupación en este momento que reitero? La preocupación nuestra era que si nosotros esperábamos aprobar que la vitamina D realmente ejercía todas esas acciones con el COVID a través de un estudio randomizado con placebo prospectivo podíamos llegar demasiado tarde a atenuar la tasa gravísima de muerte que se estaba dando en muchos países de Europa España entre ellos y que empezaba a manifestarse también con infecciones que se aumentaban aún en Argentina entonces los dos puntos principales a los que me voy a intentar dedicar en la charla en los que me voy a concentrar es ¿Cuáles serían los cuidados más importantes para maximizar los efectos beneficiosos de la vitamina D en individuos COVID positivos minimizando los riesgos del uso de la vitamina D y contestar si valdría una única forma de suplementación para los estadios leves moderados y severos de la infección viral la primera la primera sería la la capacidad de la vitamina D de inducir autofagia ¿qué pasa con el virus y la autofagia? la autofagia es un proceso que la célula emplea cuando tiene carencia prolongada de nutrientes como para proteger organelas fundamentales rodeándola de una capa de doble membrana que la protege mientras hasta que la célula recomponga la alimentación normal pero la célula también utiliza el proceso de autofagia para deshacerse de virus y de bacterias pero este es un problema que no se puede resolver tan bien con el COVID-19 ¿por qué? porque lo que hace el COVID-19 es inducir a una proteína que se llama Skip-2 bueno si yo encuentro a este cursor esta proteína Skip-2 el virus la induce esta proteína es una ligaza que aumenta la ubicuitinización de una proteína llamada de clina 1 que es esencial para el proceso de autofagia y esa ubicuitinización la manda como diríamos en Argentina a los proteosomas para su degradación de manera que cuando falta esta proteína la beclina 1 el virus se apropia de la maquinaria autofágica para replicarse y se multiplica y se eliminan las proteínas virales aumentando la infectividad ¿qué es lo que publica este paper que no fue hecho para el COVID-19 sino para el MERS-COV pero que posteriormente un mes y medio más tarde se probó también para el COVID-19 que la la inhibición de esta proteína Skip-2 miren la imagen de la derecha mientras yo encuentro el cursor este la la inhibición de Skip-2 protege mantiene intacta a la beclina y por tanto se pueden formar los autofagolizosomas que encierran al virus e impiden su replicación el aumento de la autofagia del flujo autofágico hace disminuir la replicación del virus 28.000 veces entonces la inducción de autofagia la vitamina D es uno de esos inductores de autofagia a través precisamente de inhibir Skip-2 o sea no necesitamos ningún inhibidor farmacológico lo podemos hacer con la vitamina D previniendo la replicación viral lo podemos hacer también con la no no podemos hacer exactamente lo mismo pero lo que hace la cloroquina o la hidroxicloroquina es disminuir el pH de esas vacuolas intracelulares que se van a convertir en un autofagolizosoma que degrada al virus y al disminuir el pH aumentar la acidez también disminuye la replicación viral entonces una de las cosas que podría hacer a pesar de que en este momento sabemos que los ensayos prospectivos con placebo con la cloroquina no han dado resultados significativos a pesar del entusiasmo inicial con la cloroquina fomentado sobre todo por el presidente Trump muy sabio en estas materias la cosa que nosotros nos preguntamos es si podría la vitamina D ejercer un efecto antiviral sinérgico con el de la cloroquina porque están actuando en puntos distintos pero los dos optimizarían el proceso de autofagia para reprimir replicación viral y entonces también nos preguntamos si podría este mecanismo de inhibición de la autofagia por el virus explicar por qué la edad es un factor de riesgo crítico en la infección por COVID-19 primero podría ser porque la falta de vitamina D impediría que se controle la autofagia bien pero hay otra razón y la otra razón es el gen del envejecimiento el gen cloto ustedes saben que a medida que envejecemos no solo perdemos la capacidad de producir vitamina D sino que vamos disminuyendo los niveles circulantes del cloto soluble el cloto es el gen de la longevidad o el gen de la supervivencia ¿por qué? porque es el único gen del organismo cuya ablación con ese gen solamente se consigue un envejecimiento tan acelerado con todos los desórdenes típicos del envejecimiento como son pérdida de la masa ósea hiperparatridismo secundario cardiomiopatías calcificación vascular y bueno ¿qué tiene que ver la vitamina D y el cloto? es que la vitamina D induce al gen cloto y pero bueno ¿y qué tiene que ver el cloto con la autofagia que era de lo que estábamos hablando? lo que pasa es que las actividades pro supervivencia pro longevidad del cloto son aumentando autofagia en distintos tipos celulares por ejemplo ese es el mecanismo por el cual protege del daño renal en la enfermedad renal crónica la administración de cloto y la enfermedad renal es una de las que es un envejecimiento acelerado es una de las enfermedades que se considera una deficiencia no solo de vitamina D sino también una deficiencia de cloto entonces para resumir lo que lo que hemos postulado hasta ahora es que el COVID-19 a través del aumento de skip 2 en la en la en la célula de la izquierda en la célula pulmonar de la izquierda aumenta los niveles disminuye los niveles de beclina 1 disminuyendo la autofagia y aumentando la replicación y la viral y su infectividad en cambio la vitamina D a través de la inhibición de skip 2 aumenta los niveles de beclina 1 favoreciendo autofagia e impidiendo replicación viral y el cloto el mecanismo por el cual el cloto aumenta autofagia para aumentar supervivencia es precisamente aumentando los niveles de beclina 1 entonces cuáles son los mensajes que ustedes se podrían llevar a casa de que de cómo actúa la vitamina D contra el COVID por un por podría actuar destaco que la inhibición de skip 2 por parte de la vitamina D nutricional o activa recuperaría la capacidad autofágica de la célula del epiterio pulmonar reduciendo la replicación viral y por lo tanto disminuyendo la carga viral y sus potenciales efectos antiinflamatorios la otra cosa a recordar es que la replicación viral y el daño pulmonar que es más grave en los mayores podría ser por una menor capacidad de autofagia de las células pulmonares aún previa a la invasión viral y que está causada por los menores niveles de cloto y de vitamina D y después la otra cosa importante que quiero destacar es que al margen de la autofagia la inhibición de esquípedos por parte de la vitamina D nutricional tiene un componente antiinflamatorio como se demostrara aún en casos de sepsis en el lupus la vitamina D lo controla y uno de los mecanismos que están involucrados en esta efectividad antiinflamatoria es restaurar un poco el desbalance que se produce cuando se aumentan muchísimo las citoquinas liberadas por los linfocitos inflamatorios patogénicos aumentando cuando se suprime la skip 2 se aumentan los linfocitos T regulatorios protectores de los que les hablaba anteriormente ahora vamos a ver cómo el virus modifica exacerba el daño multiorgánico que se produce cuando hay una mayor actividad del sistema reina angiotensina nosotros sabemos que aún en otras infecciones que no tengan nada que ver con el COVID perdón que tengan que ver con el COVID como infecciones sistémicas o sepsis hay aumentos de angiotensina 1 y que la enzima convertidora convierte angiotensina 2 se une a su receptor y esos aumentos de angiotensina son causantes de daño pulmonar agudo de alteraciones en el remodelado del miocardio en vasoconstricción en permeabilidad vascular y eso ya sería suficiente para explicar en parte por qué los individuos hipertensos tienen ya mayor daño vascular que cuando ataca el virus podría exacerbarse pero lo que ocurre cuando el virus ataca es que el virus utiliza una proteína súper importante del sistema renina angiotensina que es la AC2 para entrar a la célula ¿por qué es importante esta proteína? esta proteína es súper importante porque contrarresta los efectos de daño tisular producidos por la angiotensina ¿por qué? porque convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 1-9 entonces hay menos angiotensina 1 para convertirse en angiotensina 2 y hacer daño y fundamentalmente convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1-7 y la angiotensina 1-7 no es que no tiene la actividad de la angiotensina 2 sino que tiene el efecto exactamente opuesto es decir se une a un receptor que se llama MAS y ese receptor tiene exactamente los opuestos es antiinflamatorio antifibrótico y entonces protegería al pulmón ¿y qué tiene que ver el virus con todo esto? el virus usa a la AC2 para entrar a la célula y eso fue lo que puso en cuestionamiento si el uso de inhibidores del sistema renina angiotensina que a la larga es decir cuando se administran en forma crónica pueden aumentar los niveles de AC2 en el pulmón podrían ser causantes de una mayor entrada viral y al principio de la pandemia se había suprimido el uso o se había recomendado suspender el uso de los inhibidores del sistema renina angiotensina pero lo que se ha visto y que se demostró en esta publicación del New England Journal of Medicine de fines de marzo del 2020 es que cuando el virus entra sí que entra a través de la proteína pero cuando entró a la célula se produce una marcadísima disminución de la AC2 y que es esa disminución de la AC2 lo que aumenta el daño tisular por el desbalance y la activación excesiva del sistema renina angiotensina entonces sabemos sabemos que por otros experimentos y en otros sistemas que la vitamina D induce AC2 en el riñón y protege de la inflamación que se produce en la enfermedad renal sobre todo en individuos diabéticos y que la deficiencia de AC2 acelera todo ese deterioro renal entonces la inducción del sistema de la AC2 por la vitamina D podría nos planteamos contrarrestar la activación del sistema renangiotensina inducido por el COVID-19 disminuyendo el daño multiorgánico y este principio exactamente es lo que postulan los doctores Manucha y Federer para el uso de la vitamina D y ellos tienen ustedes saben bien un ensayo en marcha en Argentina y tenemos que esperar los resultados de ese ensayo para ver si realmente se consigue atenuar el daño multiorgánico por la vitamina D entonces en el momento de enviarles la propuesta la duda que teníamos era cuál iba a ser lo que primara del efecto de la vitamina D al inducir AC2 la supresión de la activación exagerada de RAS por el virus o iba a favorecer la entrada viral hoy sabemos que el uso de los inhibidores del sistema renangiotensina no solo no tienen afectos adversos sobre la evolución del COVID y eso se demostró en el New England Journal of Medicine hace unos 15 días atrás de un estudio multicéntrico en Lombardía que demostrara que no son perjudiciales al contrario hubo otros estudios que me he olvidado de citar con perdón y que dice que son beneficiosos de manera que mientras que en la en la en esta en la que en en la célula de la izquierda las disminuciones de AC2 indicidas por el virus aumentan la la actividad del sistema renangiotensina aumentando la inflamación y el daño pulmonar la inhibición el aumento la inducción de AC2 por parte de la vitamina D podría disminuir la la actividad del sistema renangiotensina disminuir la inflamación y disminuir entonces el daño pulmonar entonces el mensaje a llevarse a casa es que la inducción de AC2 por la vitamina D es efectiva para disminuir las lesiones pulmonares severas inducida por la inflamación desatada por el COVID-19 y agradada por la hipertensión en el grupo de mayor riesgo que serían las personas mayores de 60 años y un beneficio adicional de la vitamina D en este grupo de riesgo es la inhibición del gen de la renina que conocemos que es el que desencadena toda la cascada para la producción de angiotensina y los efectos de antihipertensión y que la vitamina D también inhibe al ADAM-17 que es esencial en los procesos profibróticos y proinflamatorios de la angiotensina 2 y quiero destacar aquí que el COVID aumenta al ADAM-17 entonces con respecto voy a hacer breve con respecto a la angiotensina lo que hay en el lo que hace la vitamina D es unirse a su receptor la forma hormonal e inhibir la síntesis de renina con lo cual se elimina toda la cascada negativa eso lo sabemos de hace mucho tiempo y con respecto a la actividad del ADAM-17 en ser la causante de los daños del sistema renina angiotensina es lo que se demostró por el grupo de Lothret en Nature Medicine del 2005 fue que la unión de la angiotensina 2 a su receptor promueve la traslocación del ADAM-17 de esta enzima que la vitamina D vamos a ver que inhibe para que corte muchas moléculas de transmembrana como el factor transformador de crecimiento alfa TGF alfa el TGF alfa activa a su receptor el eje FR y eso es suficiente para provocar daño renal proteínuria glomerulosclerosis hiperplasia tubular infiltración mononuclear de infiltración inflamatoria y fibrosis ¿por qué digo que este es el mecanismo que ADAM-17 media el mecanismo por el cual la hipertensión causa este daño renal? porque si nosotros suprimimos ADAM-17 cosa que no se puede hacer en la enfermedad humana porque los inhibidores de ADAM-17 son extremadamente tóxicos se atenúa totalmente el daño renal aun cuando el animalito que se estudiaba continúa teniendo el mismo grado de hipertensión además de este mecanismo por el cual se altera la función de la célula pulmonar el ADAM-17 libera una gran cantidad de sustancias con actividad inflamatoria entre ellas el TN alfa el nombre de la enzima el otro nombre de la enzima STACE por tumor necrosis alfa converting enzyme que libera TNF alfa con las funciones pro inflamatorias y pro fibrótica del TNF alfa no solo a nivel local como en esta célula sino a nivel sistémico y una de las cosas destacables es que la inducción de ADAM-17 por parte del virus también corta a la AC2 este cursor me está dando un trabajo a la AC2 cuando corta la AC2 y la separa de la membrana se pierde el potencial de actuar como antagonista del RAS y entonces se aumenta la inflamación y la fibrosis y podría ser uno de los mecanismos la estimulación de ADAM-17 y la cortada para liberar la AC2 por el cual el virus disminuye tanto los niveles en la membrana celular de AC2 entonces en la célula pulmonar podría pasar este mismo proceso porque el virus la célula pulmonar tiene altos niveles de TGF alfa y el virus aumenta ADAM-17 y de esa manera por un proceso similar aunque no habría proteinuria sí podría haber infiltración inflamatoria y fibrosis la otra cosa es que la vitamina D inhibe a la enzima ADAM-17 que decíamos que no teníamos ningún inhibidor farmacológico para usar en humanos y entonces que es responsable de todos los daños que les he mostrado tanto a nivel renal como a nivel de inflamación sistémica causados por la angiotensina 2 y por la disminución de ACE que se agravaría por la inflamación viral al aumentar la liberación de la ACE de la membrana por la angiotensina entonces acá resumo en un esquema que hiciera la doctora Susana Gonzalo para resumir todas las actividades de la que queríamos destacar que la vitamina D al aumentar al aumentar el ADAM-17 tiene acciones esto resumiendo que previenen la liberación de TGF-alfa la activación de su receptor LGFR cuadro que induce fibrosis 3 oxidativo vasoconstricción hipertensión daño renal agudo la inhibición por la vitamina D de ADAM-17 también impediría que se libere TNF-alfa que al activar su receptor tiene exactamente estos mismos componentes la inhibición por vitamina D y impidiendo la cortada de AC2 de la membrana celular permitiría la síntesis de angiotensina 1-7 la activación de su receptor para que se establezcan las propiedades antifibróticas antioxidantes vasodilatadoras de normotensión y de protección pulmonar que ocurren cuando se contrarresta a la angiotensina ¿cómo lo hace la vitamina D? ya habíamos hablado anteriormente que el calcitriol que se produce que circula en la sangre y que es producido en el riñón entra a la célula se une a su receptor y la unión del receptor activa la maquinaria genética para modular la expresión de genes anticovid como dijimos que era una hormona sumamente potente tiene mecanismos de autorregulación es decir para evitar los efectos perjudiciales de los excesos de calcitriol uno de ellos es la hipercalcemia y la hiperfosfatemia que aumentan el proceso inflamatorio y la hipercalcemia tiene otras consecuencias más graves como ustedes bien conocen la vitamina D el calcitriol frena su propia degradación y también aumenta la síntesis de una enzima que es responsable de desactivar al calcitriol convirtiéndolo en un compuesto inactivo que es el 1,24,25 entonces ustedes se preguntarán ah bueno entonces yo tengo que tener niveles de vitamina D adecuados para que mi riñón produzca suficiente calcitriol para ejercer esas acciones y ese no es el caso porque lo que se ha comprobado no solo en el preparatrimismo secundario y en la reducción de la masa mineral ósea con la deficiencia de vitamina D sino en otros procesos patológicos que se asocian con la deficiencia de vitamina D como el aumento de cáncer es que no es porque haya niveles de calcitriol disminuidos porque tenemos porque esos individuos tienen función renal normal y además tienen calcitriol sérico normal sino que lo que ocurre es que cuando los niveles de vitamina D se reducen porque aumenta la hormona paratiroidea porque existe en la célula paratiroidea la misma enzima que existe en el riñón que tiene la capacidad de convertir el 25 hidroxi en 1,25 y de esa manera unirse al receptor y suprimir allí mismo en la glándula paratiroidea sin alteraciones sistémicas la producción de PTH y en los osteoblastos pasaría lo mismo si nos falta el sustrato de esa enzima nos falta la capacidad del complejo calcitriol receptor de vitamina D que se genera en el propio osteoblasto de estimular su diferenciación osteoblastos maduros con una capacidad normal de mineralización en cuanto a la a la acción antibacteriana pasa exactamente lo mismo la célula de la piel tiene la capacidad de activar de hacer lo mismo que hace el hígado lo mismo que hace el riñón cuando la vitamina D hormona se une a su receptor se activa la producción de catelicidina esa sustancia antimicrobiana que aniquila a la bacteria tuberculosa eso es lo que se demostró en el paper de Science del 2006 100 años más tarde de saber el efecto antituberculoso de la vitamina D y lo que se sabe también es que el macrófago puede captar el 25 hidroxi circulante producido en el hígado convertirlo en 1,25 y tener la misma acción de producción de catelicidina y la misma actividad antimicrobiana entonces lo que quiero destacar aquí es que no solo tenemos la vía de activación del receptor a partir del calcitriol sino que el calcitriol la 25 hidroxi vitamina D puede entrar a la célula convertirse en 1,25 vitamina D unirse al receptor y la célula no tiene idea si vino de afuera o de adentro porque puede ejercer las mismas acciones biológicas al igual que el calcitriol lo que quiero destacar es que cuando hay exceso de 25 hidroxi también estimula su propia degradación ¿por qué? porque el 25 hidroxi unido a su receptor puede tener acciones de activación de los genes de supervivencia y los genes anti-COVID de una manera muchísimo menor que la del 1,25 de unas 200 a 500 veces menos potente pero la unión puede inducir supervivencia y la otra cosa que quiero que recuerden es que el 25 hidroxi puede unirse a un receptor que tiene ya unido al 1,25 y esta flecha positiva con la flecha roja con el más está indicando que esa unión del 25 hidroxi y del 1,25 van a tener un efecto potenciador en las acciones de inducción genética por parte del receptor de vitamina D la última cosa que quiero destacar es que muchas veces los niveles de vitamina D 25 hidroxi circulante no nos dan una idea exacta de lo que puede estar pasando a nivel tisular y que sería importante de ver en la célula del epitelio pulmonar ¿por qué? porque la vitamina D inactiva sintetizada en la piel también puede convertirse dentro de una célula diana en 25 hidroxi y favorecer la acción del complejo calcitriol vitamina D para inducir los genes que nos interesan ¿por qué digo con tanta demencia esto? de la importancia de usar colecalciferol porque esa activación local impediría todo tipo de trastorno a nivel sistémico y tiene importancia como lo demostramos en un estudio que hicimos con endometrio en biopsias de 170 mujeres con carcinoma de endometrio de distintos estadios y estudiando en las zonas normales de ese endometrio el endometrio proliferativo y el endometrio secretario y ahí vimos que había en el propio organismo una diferenciación una expresión diferencial de estas enzimas que convierten a la vitamina D en 25 hidroxi de 3 o sea en el endometrio proliferativo tenemos bajas a estas enzimas 3,9 30 pero en el endometrio secretario hay un aumento al doble o 4 veces en estas enzimas que en un endometrio que no tiene que proliferar aumento las enzimas que van a producir 25 hidroxi para frenar proliferación y en los carcinomas en el carcinoma de endometrio las dos enzimas están marcadamente aumentadas en los carcinomas de grado 1 después la cosa cambia porque se está tratando de frenar el crecimiento celular a partir del 25 hidroxi que se genera allí y que se puede unir al receptor que está disminuido cuando hay efectos hiperproliferativos entonces esto tiene la producción local la activación local de la vitamina D tiene un efecto funcional y en el caso del endometrio proliferativo o del endometrio del carcinoma a grado 1 se ve que esos aumentos de la enzima han suprimido el efecto antiproliferativo medido por los niveles del marcador de proliferación KIS 67 ¿Cuáles serían la última pregunta que vamos a tratar de contestar cuáles serían los cuidados más importantes para maximizar los efectos beneficiosos de la corrección de la hipovitaminosis del individuo COVID positivo minimizando los riesgos sabemos que una suplementación adecuada de vitamina D disminuye el riesgo de mortalidad por todas las causas eso lo demostró en mujeres normales la doctora Melamed y lo que vemos y lo que quiero destacar de este gráfico es que existe un rango de 25 hidróxido y vitamina D entre un poco menos de 30 y un poco más de 50 que es el de mínimo riesgo de mortalidad pero si nos vamos por debajo de 20 aumenta el riesgo de mortalidad un poco más marcadamente que si nos vamos por encima que va aumentando lentamente pero que nos está indicando que puede haber algún riesgo si nos pasamos en la cantidad de colocalcidina entonces lo que tenemos que pensar cuando vamos a hacer la suplementación es conseguir la eficacia que queremos pero disminuyendo al máximo los riesgos ¿cuáles serían los riesgos en lo que respecta al tratamiento del COVID? prevenir la hipercalcemia por exceso de 25 hidróxido y de 1,25 ¿por qué? porque la hipercalcemia podría convertir esa inducción favorable de la autofagia que hace la vitamina D cuando está en niveles normales en la célula pulmonar a un proceso de muerte celular por autofagia que ocurre por ejemplo cuando se dan cantidades importantes de vitamina D en la célula de cáncer de mama que ahí es lo que se quiere pero nosotros no queremos que se muera la célula pulmonar queremos que la autofagia la prevenga de la infección viral y también el aumento de la hipercalcemia podría impedir esos aumentos de AC2 que son necesarios para contrarrestar el efecto inflamatorio de los aumentos de RAS como se ha probado en estudios donde hay hiperfofatemia e hipercalcemia en el riñón el aumento de AC2 en el riñón perdón también quiero recordarles sobre todo a los miembros de la sociedad las evidencias que tenemos de que como diría mi amiga la doctora Enidia Pernaletes de Venezuela ni calvo ni con dos pelucas porque ustedes saben bien que la administración de colecalciferol correcta reduce el número de fracturas no vertebrales disminuye el número de caída porque hay mejoras en la función muscular pero que cuando nosotros cuando se intentó mejorar todavía más los niveles de vitamina D para mejorar la actividad física particularmente en la función de las extremidades inferiores se vio que tanto el colecalciferol de 24.000 unidades semanales creo que se administraban era cada 15 días no recuerdo exactamente cómo era todo iba muy bien pero cuando se daba colecalciferol 600 o cuando se daba 24.000 de colecalciferol más 300 microgramos de calciferol se empeoraban los resultados en la función en la actividad física y no solamente que se aumentaba el número de caídas sino que se disminuía también la supresión de PTH en estos individuos la disminución de la PTH no la podemos explicar por hipercalcemia sino por un aumento del catabolismo de lo que nosotros le estamos dando pretendiendo aumentar la vitamina D inducido por el exceso que estamos causando entonces es importante ser precavidos en base a estos mecanismos moleculares y a las hipótesis que habíamos postulado nosotros habíamos propuesto habíamos sugerido que se contemplara que en los individuos en el momento de la admisión en los individuos COVID positivos con síntomas leves nos teníamos que asegurar un nivel adecuado de vitamina D nutricional utilizando el preparado de colecalciferol para maximizar el beneficio y minimizar los riesgos de toxicidad asociados al uso del calcidiol o hidroferol o 25 hidroxivitamina D que teníamos que suplementar a los individuos aún con sintomatología leve para evitar la progresión del daño pulmonar que se observa por tomografía computarizada en el pulmón aún individuos que sean absolutamente asintomáticos y lo que es importante también es que previo al inicio se tiene que confirmar que no hay hipercalcemia y lo mejor de todo sería que si no fuese un inconveniente medir vitamina D por coste en el momento de la admisión la suplementación se adecuara al al grado de deficiencia o insuficiencia estas son las recomendaciones de cuánta es la cantidad de vitamina D que se puede dar varía entre la sociedad internacional y la sociedad americana de endocrinología pero ponen un límite máximo de acuerdo a las edades en 10 unidades internacionales por día en diabetes hipertensión cuando se pueden dar hasta 4000 unidades por día todos los comités de éticas lo permiten y en el caso de esclerosis multi se pueden dar hasta más de 6000 unidades por día pero ¿qué es lo que sabemos con respecto a qué es lo que sería bueno o cómo la deberíamos dar para el caso del COVID? en el caso del metanálisis donde se analizaron 10.000 pacientes lo que se observó es que la suplementación previene el daño respiratorio agudo esa suplementación tiene beneficios mayores cuando lo que está subrayado con la línea roja cuando la suplementación es diaria o semanal no hay beneficio de la adición de dosis de vitamina D por supuesto se vio también que es el párrafo que sigue que las mejoras en las mejores respuestas en cuanto a control del daño del tracto respiratorio eran en aquellos individuos que tenían los niveles más bajos de vitamina D al iniciarse la suplementación y estos hallazgos validan lo que se hace en los países de la Europa del Norte que no tienen sol pero que tienen estrategias establecidas por las políticas de salud pública de suplementar con vitamina D y por eso es posible que en estos países la infección con el COVID haya sido menor no tenemos datos de ensayos prospectivos pero sabemos que en Milán donde la incidencia de casos fatales de COVID era muy grande el doctor Mario Cosolino que es un nefrólogo ha observado efectos beneficiosos en más de 40 pacientes en cuanto a la evolución del COVID positivo cuando utilizó 25.000 unidades internacionales semanales de colo y calciferol entonces ¿valdría esta única forma de suplementación para los estadios leves, moderados y severos de la infección viral? Cuando hay síntomas severos nosotros propusimos que se contemplara considerar la administración oral o endovenosa si los individuos estaban intubados de 1 a 2 microgramos semanales de paricalcitol o su equivalente el calcitriol a dosis de 3 a 4 veces inferiores o sea 0.25 a 0.50 microgramos por semana agregando vitamina D nutricional a dosis de 1200 2400 unidades internacionales para conseguir ese efecto sinérgico entre la forma activa y el 25 hidróxido que les hablé anteriormente pero siempre asegurando de que no haya riesgo de hipercalcemia entonces en ambos casos deberá vigilarse al menos cada 3 días el calcio corregido y el fosfato y semanalmente de ser posible a las 24 horas de dar la vitamina D hormona activa el cociente calcio creatinina en orina que por supuesto no se puede hacer en los enfermos en hemodiálisis y previo a su inicio se confirmará que no haya hipercalcemia como en el caso anterior ¿Por qué proponemos esto? Ustedes saben a ustedes que trabajan con la hiperplasia difusa que a medida que que vamos envejeciendo la glándula paratiroidea va hiperproliferando para compensar la deficiencia en los niveles de calcio que se producen porque el intestino por la deficiencia de vitamina D que no permite la absorción intestinal y en la enfermedad renal lo que nosotros vemos es que la necesidad de corregir la deficiencia del riñón de producir 1,25 para suprimir la producción de PTH convierte a la glándula paratiroidea prácticamente en un tumor benigno que no solamente aumentan los niveles de PTH con esa hiperplasia paratiroidea lo que ocurre también es una marcada disminución del receptor ¿por qué destaco esto? porque si nos falta el receptor por mucha vitamina D que le demos sea nutricional o activa no vamos a tener respuesta al tratamiento y no sabemos si el COVID modifica al aumentar el ADAM17 el receptor de vitamina D que es lo que ocurre en la célula paratiroidea entonces se generaría una resistencia a la terapia con vitamina D que intentamos suprimir entonces lo que nosotros queremos hacer es evitar que la deficiencia de receptor que se produce cuando hay deficiencia prolongada de vitamina D impida que la suplementación tenga efecto ¿y por qué suplementamos el efecto sinérgico? porque nosotros hemos visto en casos de hiperparatiroidismo secundario por la enfermedad renal que cuando hay resistencia a la terapia con vitamina D hormonal para suprimir PTH y proliferación celular podemos conseguir revertir esa resistencia sin aumentar la dosis de la forma hormonal simplemente normalizando los niveles circulantes de vitamina D es decir no cambiamos la forma activa la dosis de la forma activa y normalizamos los niveles de vitamina D y para finalizar les quiero presentar dos casos clínicos que tenían las posibilidades más altas de morirse y que son gentileza de la doctora Catalina Ulloa una nefróloga del servicio de nefrología del hospital de Cabueñas en Gijón España uno era un paciente de 89 años y el otro otro paciente de 85 años que contrajeron COVID y que tenían todas las chances de pasarla muy mal se presentaron con diarrea y febrícula de 24 horas de evolución el paciente de 89 años y el de 85 con disney malestar general de 48 horas de evolución la patología era agravante del estado como para que el COVID fuera terminal cardiopatía isquémica carcinoma vesical nódulo pulmonar enfermedad renal crónica de origen obstructivos en hemodiálisis en el paciente de 85 años ictus sistémico transitorio cardiopatía isquémica isquemia crónica de medios inferiores enfermedad renal crónica secundaria nefropatía diabética y en hemodiálisis esa era la medicación previa cuando ingresan había empeoramiento radiológico observando opacidades parenquematosas evolucionadas con desacciones bilaterales y periféricas y un cuadro similar en el paciente de la derecha había linfopenia en los dos pacientes había un aumento notable en la en la en la proteína C reactiva y el paciente que teóricamente tomaba hidroferol obviamente no lo tomaba porque tomaba mucho hidroferol para tener estos niveles de vitamina D y en el otro paciente las mismas características y con una vitamina D extremadamente deficitaria a estos pacientes la doctora Ulloa les administró la calcitriol 0.25 microgramos dos veces por semana y suplementó con colecalciferol 4.000 unidades diarias y se le aplicó la misma los mismos medicamentos que se que la sociedad española de nefrología recomienda para el tratamiento del COVID la única diferencia era la incorporación de la vitamina D y una golondrina no hace verano y dos tampoco hacen verano pero los dos pacientes que tenían altas chances de morir fueron dados de alta resolvieron el COVID y fueron con PCR negativa con PCR perdón con sí pero este determinación de COVID por PCR negativa y con disminuciones de la de la inflamación medida por los niveles de PCR y con una corrección de la vitamina D entonces bueno el resumen de los cuadros es que hubo una mejoría de una neumonía bilateral grave por COVID 19 en dos pacientes que tenían pocas chances de supervivencia y que tenían los dos déficit moderado o un déficit severo de vitamina D no quiero decir nada más que puede ser esta es la única evidencia que tenemos en dos casos de que podría estar teniendo efectos sinérgicos y para terminar cuál es el mensaje que le damos colecalciferol en los estadios tempranos calcitriol para que asegurarnos de que haya la eficacia que necesitamos y minimizar los riesgos cómo personalizar las dosis efectivas previniendo los excesos midiendo la relación calciuria creatininuria en los pacientes que tienen función renal para asegurar que las dosis efectivas no causan daño alguno y lo que tenemos que recordar es que el calcitriol activa el VDR es el que más activa al receptor de vitamina D para regular la expresión de genes pero que no corrige la vitamina D y que los valores normales de vitamina D tienen un efecto sinérgico para corregir las resistencias de la vitamina D causada por esas disminuciones en el receptor de vitamina D que ocurren en procesos como el cáncer hiperproliferativo la hiperplasia para tiroidea o el exceso de ADAM17 que podría ocurrir en la enfermedad viral y con esto muchísimas gracias por la atención y bueno quedo a disposición para las preguntas que hayan podido surgir Bueno muchísimas gracias Adriana como dijimos inicialmente les pedimos les pedimos que dejen sus preguntas en el chat o utilicen la función de levantar las manos para darle la palabra a cada uno de ustedes voy a empezar por una pregunta de YouTube mientras hacen las preguntas acá Griselda Redondo perdón dice ¿cómo se maneja la dosis en pacientes embarazadas normas suficientes y si son perjudiciales para el feto a la administración de dosis altas mensualmente? Yo lo que diría o sea ustedes saben que yo no soy médica las dosis altas de vitamina D hay que cuidar en las embarazadas la dosis que se da en Estados Unidos creo que llega hasta 4.000 unidades para asegurarse sobre todo en el último trimestre cuando hay una necesidad de absorción intestinal de calcio para los requerimientos de los aumentos de calcio por el feto pero si la paciente tiene niveles normales normales de vitamina D no tendríamos que agregar más vitamina D para asegurarnos que va a tener un efecto anticovid si es esa la pregunta bueno aquí tenemos otra si no se puede medir niveles de vitamina D de manera masiva ¿cómo prevenir que el tratamiento no incremente calcificaciones vasculares en sujetos hipertensos o con niveles de colesterol alto o en adultos mayores? esa es la pregunta que para mi es la más importante de resolver porque a veces las determinaciones de vitamina D son muy caras y entonces sería una suplementación una suplementación con 4.000 unidades diarias o 25.000 unidades semanales como hace el doctor Cosolino pero en el caso de que se pueda recoger orina la determinación más importante ustedes saben muy bien que tenemos demasiados mecanismos para controlar el calcio acérico o sea que en la mayoría de las personas para que haya hipercalcemia tiene que haber un manejo bastante incorrecto bastante anormal del calcio entonces lo que yo diría lo que yo diría y en esto tengo que volver a destacar que no soy que no soy médica y que lo que se haría es hacer la relación calcio creatinina en orina para asegurarnos que la dosis de vitamina D no tiene un efecto hipercalciúrico que esté indicando que estamos teniendo un exceso de vitamina D o sea sin medir vitamina D asegurar una dosis que no produzca hipercalciuria perfecto acá tenemos otra pregunta sobre qué opinás de la capacidad preventiva que tendría la ingesta de dosis de vitamina D3 como se administra a mujeres normalmente como suplemento de tomas cada dos o tres meses bueno yo tengo un problema con las dosis Bolo a ver quiero destacar lo siguiente generalmente uno le da una dosis de cien mil cada tres meses la vitamina D tiene una vida media de quince días más o menos entonces si le damos vitamina D3 al mes vamos a tener vamos a mantener los niveles de la vitamina D a un nivel relativamente normal por un mes pero en principio hubo un pico de absorción de vitamina D que se le dio y no sabemos si ese aumento de la vitamina D puede provocar una hipercalcemia transitoria porque generalmente no medimos qué pasa en el calcio urinario en esas condiciones y el otro problema ¿por qué se indican dosis diarias o dosis semanales? porque la capacidad de convertirse de convertir la vitamina D en veinticinco hidroxivitamina D no es del cien por ciento es de alrededor de un cuarenta por ciento y entonces si nosotros excedemos las dosis de cuatro mil unidades esas las tasas de conversión se van van tendiendo a una asíntota entonces cuanto más dosis le damos estamos reduciendo la capacidad de 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 conversión entonces con la vitamina D3 los otros días discutíamos precisamente este problema con Luisa Plantalec cuando cuando hablábamos del contenido de la charla y Luisa decía que en las personas que no tienen deficiencia severa o que para controlar la calidad del hueso o la la propensión a caídas o las fracturas con cien mil unidades cada tres meses funcionaba muy bien pero generalmente los indicados las indicaciones son dosis diarias en lugar de dosis semanales por ese efecto de mayor capacidad de conversión y para asegurar que a ver cuál es el nivel de vitamina D que se alcanza o sea en algunas pacientes se logrará un nivel que consiga el efecto deseado pero en la mayoría de los casos podría ser que tuviéramos una una absorción menos adecuada no hubiéramos llegado a un valor importante porque la conversión está severamente afectada cosa que podríamos corregir si lo hiciéramos una administración mucho más frecuente bien te voy a traer a dar dos preguntas que tienen que ver con lo pediátrico así las podés responder juntas una dice qué dosis recomendarías en pacientes pediátricos para un efecto anticovid y la otra si sería válido como estrategia de sostén en niños y adolescentes la pesquisa del déficit de vitamina D y su corrección dar indicaciones de terapia no no es una cosa que me corresponda porque no soy pediatra pero con respecto al covid en niños habría que dar una dosis o sea siempre tratando de evitar el riesgo habría que asegurar que el niño tenga niveles normales de vitamina D allí sí que sería importantísimo medir la vitamina D para ver de qué manera se le dosifica para asegurarse niveles normales las dosis están en las tablas de pediatría y ya te digo discrepan las sociedades internacional y la americana con respecto a cuáles serían los niveles de vitamina D óptimo pero en la hace un par de semanas se organizó la sociedad argentina de osteoporosis el doctor José Luis Manzur organizó una webinar y allí se estableció como una dosis importante a nivel inmunológico dosis superiores a 40 nanogramos por mililitro de vitamina D eso en adultos pero el problema que tenemos es que nadie sabe cuál va a ser la dosis efectiva en el COVID y a cuánto tenemos que llegar para tener efectos positivos y como dice por lo menos si queremos controlar la infección respiratoria nos tenemos que asegurar por lo menos niveles que superen los 30 nanogramos entre 40 y 50 nanogramos y siempre controlando hipercalcemia con respecto a los valores en pediatría francamente no podría asegurar habría que fijarse en las guías pediátricas cuáles son las recomendaciones pero el problema es el mismo que tenemos siempre qué es lo que queremos controlar entonces una de las cosas que podríamos controlar sería algunos de los parámetros que se modifican directamente por la vitamina D pero qué vamos a hacer vamos a medir AC2 en la circulación que estaría hablando de que la vitamina D está inhibiendo adecuadamente la pérdida de AC2 en la membrana son determinaciones muy difíciles yo en otras cosas por ejemplo en el enfermo renal se corrige o no se corrige la PTH se corrige o no se corrige la densidad ósea y cambiarlo adecuado adecuando adecuándolo al parámetro que se quiere conseguir y de una manera personalizada pero en niños francamente y con el COVID no tenemos ninguna evidencia ninguna evidencia habría que fijarse yo creo que habría que fijarse un poco más y como yo me ocupo más de los mecanismos moleculares que de tratar a los pacientes no me animaría a dar una respuesta adecuada con las dosis pediátricas bien como les dije anteriormente y lo mandamos por mail si ustedes quieren hacer la pregunta directamente tienen que utilizar la función levantar la mano y yo veo quien aparece en la parte superior yo les puedo dar la palabra pero si no son muchos no tengo otra posibilidad te traslado una pregunta más todas las células del organismo tienen la capacidad de captar colecalciferol y poseen encima 1-alfa-hidroxilasa como es el mecanismo de captación del calcitriol por las células pulmonares u otras no clásicas la mayoría de las células del organismo tienen 1-alfa-hidroxilasa que es la que convierte al 25-hidroxid de la circulación en calcitriol hay muchas células como las células de la glándula paratiroidea que también tienen las 25-hidroxilasas que podrían convertir la vitamina D en 25-hidroxil yo estudié particularmente esas células del endometrio en este momento me interesaría estudiar qué pasa con las células pulmonares las células pulmonares sabemos que tienen 1-alfa-hidroxilasa es decir que tendrían la capacidad de activar el 25-hidroxil cuando nos aseguramos que hay niveles normales de 25-hidroxil en la circulación a 1-25 y activar al receptor de vitamina D pero en este momento habría que mirar si tienen capacidad de 25-hidroxilasa y es una cosa muy importante para propiciar el sinergismo porque lo que pasa en la mayoría de los casos es que en los procesos inflamatorios en los procesos de envejecimiento en los procesos de proliferación exagerada tanto en el cáncer como en la glándula paratiroidea hay una reducción no solo del receptor de vitamina D que les he mostrado sino una disminución de la 1-alfa-hidroxilasa y un aumento de la 24-hidroxilasa a la que se considera casi un oncogen porque estaría degradando el 1-25 y por lo tanto frenando todas las acciones antiproliferativas del 1-25 Bueno Adriana te cuento que hay mucha gente felicitándote por el canal de YouTube donde estamos transmitiendo en vivo y me queda una pregunta más que está allí en ese canal si no pensaron en dar vitamina D y selenio para el COVID Y ahora yo voy a hacer la pregunta ¿el selenio? ¿Por qué el selenio? No tengo idea del selenio A mí me parece no, vitamina D y selenio no me acuerdo de haber leído ningún trabajo si la persona que te pregunta tiene algún comentario habilita el micrófono y que lo comparta porque puede ser que sea una pregunta un aporte importante y que se le permita hacerlo No lo sé porque en ese caso es una pregunta que hicieron en el canal de YouTube así que bueno esperamos a ver si completa la pregunta Acá tengo una pregunta que vamos a hacer que levantaron la mano Nuria figura a ver si podemos darle A Nuria Nuria puede ser la nefróloga que nos saque de la duda No me estaría permitiendo en este momento Ahí creo que está Nuria Sí Perfecto ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Nuria? Sí voy a poner el vídeo Bueno un saludo a todos y Adriana felicitación por la presentación que nos has hecho muy clara explicando muy bien aspectos básicos de todos estos mecanismos asociados a la vitamina B Yo no tengo nada que añadir a lo que tú has dicho pero sí que necesitaba compartir con todos los que estáis escuchando sobre todo aquellos que estáis en la clínica en primera línea recordaros algo que ya sabéis que es muy importante el marco de seguridad porque como ha dicho Adriana no sabemos cuál es la dosis mejor hacen falta ensayos clínicos y desde la experiencia pequeña de mi hospital porque no es una UCI muy grande en los 10 casos que hemos utilizado la vitamina B asociada a un microgramo de paricalcitol semanal utilizando de dosis de inicio 1200 unidades de colecalciferol en el 50% hemos tenido que bajar la dosis sin ser altas por calcio insistir en eso que ha dicho en varios momentos Adriana vigilar calcio sérico vigilar fosfato sérico vigilar calciuria y tener en cuenta aportes extras de vitamina D que pueden pasar por alto pacientes que están con nutrición enteral que llevan suplementada la vitamina D en la nutrición o la salida de calcio del hueso facilitada por la inmovilización bueno un saludo a todos y si hay algo en lo que yo pudiera colaborar pues o responder alguna otra cuestión aquí perdón Nuria vos has leído algo con respecto al selenio que yo no recuerdo haber leído nada ahí completaron la pregunta y lo plantean como el selenio como un antiviral no yo no yo desconozco no yo también desconozco bueno no sé si queda alguna pregunta yo no estoy viendo alguna otra hora si alguien quiere hacer alguna pregunta más pareciera que no bueno Adriana muchísimas gracias desde ya el esfuerzo la hora porque sabemos que tenés cinco horas de diferencia y allá es muy tarde así que bueno muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y por acompañarnos una vez más no como dije al principio un auténtico placer poder compartir esto con ustedes Luisa si querés mencionar algo no que estamos muy agradecidas ha sido muy complejo muy explícito ha puesto también en digamos las altas dosis las bajas dosis has dado fundamentos la verdad que te estamos muy agradecidas Adriana y este y es muy interesante también tener en cuenta la acción sinérgica como mencionaron también otros colegas sobre el uso de paracalcitriol y carcitriol en los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos la verdad que creo que son aportes muy valiosos y muy importantes muchísimas gracias no lamento no tener la experiencia clínica para poder contestar a las preguntas clínicas que son relevantes muy relevantes pero primero que carecemos de toda información con respecto al COVID y enfatizo lo lo explicitado por Nuria hay que tener muchísimo cuidado en 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 las medidas de seguridad ¿no? que se no 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 no